Acariciame en sueño el suave murmullo de tus aspiras Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi olamparro de tu risa leve que es común cantar Ella chieda mi rida todo todo salvido El día que me quiera la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su merocolo Al viento las campanas dirán que eres mía Y locas las ventanas se contuarán tu amor La noche que me quiera desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso ha rarido en tu pelo Luciana con curiosas que verás que eres mi consuelo Amén 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 Amén